Ejejeje Másate la colita Co de puta Esto lo seria Eeeh Por el partido Eeeh bueno el que no sabe no hablan Gol que en el Uribe pues Ya tu lo seria hombre Uy que no es No mano Echela No mano esto que es Ah Llego gol que en el visto de la guio Uuuu Viene con el con el chat de vos pesao Eeeh 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 Ay vale A ver A ver Es una irresponsabilidad de parte del club Oye Ahorita nos quedamos ascendiendo hasta las 5 de la mañana ¿Qué? Queda tejo Jajaja Queda tejo Jajaja 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 ¿Cuanto va? Minuto 75 Management Jajaja ggjajajaja No Maraaaa Este partido de mierda Jajaja Ojala eh mlsla ¡No va! ¡Esta partida como en la de esta mano! Eso es para que me rompe el suelo así, vale O eso no haga ni jugano, Rafael No, pero este ya, este ya es peor ¡No! Me abarro un vel Se levanta la mamá, anda, anda, anda ¡Anda a dormir! No estoy mal que hay video No, esto no me resta ¡Jajaja! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! 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 ¡A ver si, Roberto, sal! Vale, si el que va a perdiendo es que salga ¡Eh! ¡Ay! ¡Mano! ¡Sal, señor! ¡Ohh! Que tengo ganas bebe y no hay tiempo para pelear, el cristal de Santiago nadie nos va a ver, estamos ya piquero en el momento A ver, oye, ni Orozco, ni Osorio está aquí en la plantilla No, yo no, yo estoy aquí en UFC, oye Ve a eso, no, a ver Oye, te mete tan frico, oye, ¿no? Me demora 3 años metiéndose, ¿o qué? No, papá, no cobro un tiro de esquina, y a los 30 segundos llega el balón Oye, voy a con Rupert le doy un engaño No, yo no había sabido que era sufrir hasta este partido Oye, ayer jugué con mi compa, estaba que me desbarataba, estaba que desbaratar el control Es que, es que yo no estoy diciendo jugar control, pero ya me ativo de este partido estaba como... Es un flaco, yo, mi compa de internet, allá de... de la mataniete Si, eso lo es a la FIBN este, conmigo esa la FIBN este Con internet en la playita Yo, de la playa, bello ¿De Sanju? Oh, el bromando pasa a Sanju, bello No, vale, es ella que jugué con Rupert de la Sarai, sí, mojale El hombre está tranquilo, ella está acostumbrado Jajaja Este partido tiene virus, ¿no? Oh, ahí llegó Jajaja Y que virus, el COVID ¡Ay, que penal! Yo no jugaba más, yo no jugaba más Yo no jugaba más No, mano, pero yo tuve para remontar si tuve este partido partido, pero de verdad de mierda Ahí vale, ahí vale Mano, mano, desde el minuto sesenta puede haber remontado Nooo Jajaja 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 El hombre pequeño El hombre está acostumbrado a jugar con los niveles Si, con el tipo de puta, verdad Y me tiré una media hora así A minuto noventa es que se arregla el partido Una video yo Jajaja El hombre lo hackea El hombre lo hackea El hombre lo hackea Dice, golea y me deja hacer el gol Jajaja Y el hombre se va a salir porque lo han goleado Jajaja ¿Cuánto, cuánto le ganaste? Le gano 4-1 Jajaja Mano, pero ve, hasta el minuto noventa íbamos 2-1 Pero a mí fue un gol de penal y después del gol de penal Le saca el arquero y ya fue Vamos 13-13 porque usted me sigue debiendo un partido Jajaja La mentira ahora jugamos que Volkiner llegó con Tufu y Lai el partido Jajaja Jajaja Y yo no tenga ni uno ahora Jajaja Rafael nunca jugó contra mí Vamos Vamos, vamos Jajaja 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 Si, gana uno de los dos que quedan, o empata los dos No, 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 vamos a ganar este Ey, me hice un 9-1-80 para que me tire en centro Estoy diciendo las tácticas con las que hemos jugado ¿Una táctica? ¿Una táctica? ¿Una táctica? Entonces yo llego Me estabas quemando tiempo, me estabas quemando tiempo tu guerra Que hombre tiene, que hombre tiene mil escutas Yo no, eso que hacer fue una escuta, solo le dije que tenía que... Oye, 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 ¿quién era? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí es el extremo yo puta Ahora James dice que lo sacó Como uno está jugando de nuevo, ahora James dice que lo sacó Oye, no, ¿me sacó? ¿Qué pasó? Ahí es un chío yo ¿Qué pasó? Se busca estremo Jaja Jaja Se busca estremo Jaja Cuando volkiner Jaja Jajaja Mano tu gando No tu gando enserio Mano Yulay Ya habla Ruben Ya habla Ruben Estas viendo que le vas a pasar nomas No se puede comer Se engordo y le he inicié O se que pasa Jaja Es que hay algo Y el rafael se ríe No te rías No te rías Jaja 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 Necesita arriba por si algo la tiro larga Que soy un No que hiciste Mi afael dejó que ya mi que es una cabra Y un poco lo pediste mano No El hombre corre de 0 Corro 92 O yo o chinchera Que o chinchera Tira un filtro de ahí a ver si corre Ooooooooh Pasamos lento Gol de Ruben No malo que el gol de Ruben iv Ey Tenías el hieloartico 6.4 Va hacer full Advisory Jajajajajajajjajajajajajaj there a la fue�데 Menschen La fue porque Quiero que la fiamma Yo ser que la fiamma Le estoy diciendo que voy a mandar a cabestir, tírala, espérate ahí llego Venga alguien aquí, llego ahí cabestirado No, y es el centro, sí Rubel habla, ¿por qué no hablas mano? Un día sin comunicación, ¿cómo vas a repartir el juego? Por la boca pues ¿Y cómo te escuchamos? ¿Ahí? No se busca, no es que deje fácil Loquísimo este 9 Estoy como Benzema, nada más mande la cabecilla Benzema le cabecilla, ahora lo pueden ustedes, no sabían Que le salió el... ¿Qué? Es mentira Me dura mucho en pasar la mano, me dura mucho en pasar A ver que lo tiene en cero de saqueo, ¿oyó? Jajaja ¿Están viendo que me cogeron los dos de cinta? Te cuelos los dos Oh, yo me he hecho más nada Oh, Dios Oh, yo la esperanza Recuperale todo Recuperale la voz Oh, Dios Oh, Dios Pase pa'l extremo ¿Qué es lo que corrió por ahí? ¿Qué? Pero frenaron Nomás le dieron la espalda y el hombre no pudo pasar Eso tampoco Yo acabo ya el 9 Yo acabo ya el 9 Yo acabo ya el 9 Bueno, yo acabo ya el 9 Bueno, yo acabo ya el 9 Bueno, yo acabo ya el 9 Al menos tenis que hacer rumbo al igual que lo pusiste ahí De una Yo pensé que iba a defendir No, no, no Y ahora si lo tira cuando no Depende, mano, depende de la marca Ah, bien, si no tienen boca o que No pueden vestir hacia el lado, hacia el frente Por arriba, por abajo No pueden hablar Hablale, huevoquín A ver, al cual del 9 Oh, Dios ¿Qué? ¿Qué? Si el hombre se alejó a usted, Rupert Si el hombre se alejó a Rupert ¿Cuál mal es? Eh, eh Rupert Rupert, si fíjate, ¿no, Rupert? Rupert, si fíjate, ¿no, Rupert? ¿Cómo es que se aleja? Rupert ¿Y esa cosa quién fue? Supuestamente para abajo Rupert ¿Tenías al lado? ¿Tenías al lado, hombre? ¿Tenías al lado, hombre? ¿Tenías al lado, hombre? ¿Tenías al lado, hombre? Ah Ah, güey, tío, no sé qué la paja ¿Tenías al lado, tío? Maravio, 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 ahí me chiflé, ahí me chiflé. Se le iba a dar, vino que está esperando que... Que saliera más, pero ya que hijueputa. A ver, lo que mi compa no corre. Ay, ese gol me quedó acá abajo. Gol me quedó acá abajo. Es un higueputa nuevo, saquenlo, hombre, as. Ahora sí saquenme, hombre. Se le metió un balinazo al cuerpo. No, man. Yo al arquero no lo doy. Andá, andá, eh, 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 eh. Bueno, bueno, bueno. No lo detenemos, hombre. Qué pasa por Osorio? Ey, ey. Mira, ya, 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 ya. Lo aportamos el balón. Ahí. Ahí. Cojas. Ahí, mira, ya, ya. Ay, pero el hombre no le... Ay, vale. Acordarse que se cae ese avión. Oh. Ok, hermano, pero no tengo hueco. Oh. Oh. Joder no, Rubel, Rubel tiene una falla mano que siempre que se la hago yo siempre corto y el hombre no me ve Corto, ahora se me la exigiera El hombre si el hombre me viera, el hombre la haría, la haría re bien porque yo siempre corto Rubel, escuchen los consejos No hay consejos y siempre le digo No hay más Hablame vos Ja 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 A mi también bebé Tomense una pasta pues maricones Tomate la voz El celular sonó buenísimo Ahora viene mi mamá y me regaña Ja 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 Vos tienen una que se los piso ¿Cierto? Tres Ihhh la plata Vos ponen una unidad a boca Que rojo Bueno, dame la huésped Londra, Londra Vení, vení Vime, como que no corre Ve a Rubel, vale Tener la De esa misma, va No, mano, pero es que le pegué muy duro Mano, pero yo que culpa tengo Es que le pegué así, duro Tener que picar Tener que picar ¿Qué? ¿Un tomate o qué? Rubel, Rubel Excelente, y más más Este es Rubel, aquí me quedo Aquí me quedo Pero mira Ay, vale Ay, vale Ay, no Uy, Rafael me contagió El extremo en vez de acompañar la jugada dice Esta con la de aquí me quedo Mira, hay un maldito extremo, hijo No, y preguntar si Volkiner me va a dar un pase No, sí, yo estoy esperando Para nada, porque lleva tu lado y no me la diste Ahí se viene la ropa, saca la pierna Joder, joder Ahí está Puta Oiga, aquí ya todos Ya todos tenemos un porqué Ya todos tenemos un porqué Oye, Basurio es un cochino Oye, Basurio es un cochino Pare, parece el Mi compañero hundió Mi compañero tiene mucho cuadro El hombre en vez de controlar El metrío de mi madre Unasco al cielo, eh Sí, para los que están locos Y Ganaba un tío ¿Cómo me hacía a mí que gané? ¡Ganaba un porro! Ay, no, hombre Cuando hundílo con el Cuando le triángulo Lo hundo solamente triángulo Y jugué muerto Y yo muerto No, he ganado, he ganado Ya no la mierda Ya no la mierda Ya no la mierda Ya no la mierda No te vayas Ay No, no te dicen Un maldito estregoyó, puta Esa vez por acá me quedo ¿Ves el que dice? No 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 lo ubique Le hundí cuadro Oye por mi mamá que nomas le hundí cuadro Entra aquí No No ¿Para que le pega? ¿Decí que es si le pega? Bueno, porque le tenia que pegar a vos Y estaba en espalda Oye ¿Y que estoy haciendo? ¿Cómo no pasaste? Un pase Ay Mano, lo siento, lo siento No sé por qué me lo estoy pidiendo Volkener lleva como 4 Oye ¿Ya me ha echado culpas a mi? Yo no me he botado una No sé que también una Volkener está más mío Espérame para correr Espérame para correr Ay ¿Por qué esto es maliguetísimo? Pues El pecho Oh ¿Es un controlo yo? ¿Controlo con la Jari o qué? Oh No estoy viendo que la controlo fue el otro jugador Y me van a estar la culpa a mi Es tu culpa Ja 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 Ahora tengo una experiencia en mi cara Queda atrás en la jugada y cuando la tienes entra Yo estoy viendo que está el hueco ahí papá ¿De quién estás hablando de mi? Ay no puedes hablar de mi ¿Qué? No el otro, el otro El otro que dice aquí que eso es gol Yo no voy a ir El otro que dice aquí que eso es gol El otro que dice aquí que eso es gol Yo no voy a ir Eso nunca lo había visto No hombre Ay pero le estás ahogado Le estás ahogado Le estás ahogado Rupert Le hagas el otro que se pierda solo ¿Qué te pasa? Yo no la pedí bueno Ustedes están hablando solo ahí criticando Están criticando si no usted queda No vean Se queda para eso Ni el fin de ni ataca Como yo tengo 100 de defensa Entonces vamos a la compañera Un lazo Oh mal No no se quería pagar a esta perra Y grito buenísimo ¡Golazo! ¡No! Hoy no, esta ambra que le he pasado... ¡Tírale! ¡Oh! ¡Sí! Hasta ahí llevó la uva Hasta que nos vamos a dar descenso en el último partido ¿Vale? Cuidado, Rupo ¡Ay! ¡Parío! No hay nada ¿A qué la pedí hombre, Rafael? Cambiala Ay, es un burro tuyo No caes, si hay nada Otra vez No cambien de noye, por favor O así Dijeron dos partidos No, van a matar Está viendo así como hay control De pechito No, pero es el mejor Mariano Por dios No, jajaja Ya no, ya, no me gané En el tiempo de nueve las botadas Ya no, ya estoy jugando ¿Qué? ¿Gotadas que la basura? Ay, el hombre se fue Ay, el hombre se fue No, no, ahí ya ¿Gotadas que la basura? Oh, a ver Ojo, y el hombre se salió Volvas a meter y vuelen su nueve ¿Y no era más? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, ya estoy Ya estoy, ya estoy Ah, el jugador es derecho Y yo pateando con la tunda Jajajaja Mmm Ok, nada más pateó una vez Aquel que votó los goles fue a Volkiner No es la verdad Muy rápido Puede que ya comienza el.. La verdad no votó yo Yo vote 1 Que el arquero La tuya ni en la cabeza eh pica Pero Volkiner 2 en el punto de penal Ya puede, ay Ay, pero que descendemos a la 5 ¿Cómo hacemos descendemos a la? Si perdemos, si mijo Tenemos que ganar Porque el empate nos salva Aaaaah Está abierto Pueden ahogar porque es loco Mariano porque Querían dejar jugar a uno de nueve pero bueno A ver Descendiendo otra vez Los experimentos Deslizamiento Los experimentos de Ruber Pero pues Es que el mil tiempos de murmedra Es que el mil tiempos de no deber da Ay su payaso Es que el mil tiempo de comparative. Vamos a ganar pues Ay dios mio Bendícenos en este partido señor amén Son tres nomas y parece que hay uno altísimo ¡Ojo! ¡Rima Dios! De buscar tenemos que ir a pasar ¡Uuuh! Ya que el hombre no va a recibir el paseo No me lo esperas Yo lo que he recibido, pero el paseo es una mierda ¡Epa mano! No, te molaste ¡Boom! ¡Va a la arco, mano! ¡Que no nos patie! ¡Oh, ay! ¡Bueno! ¡Ay! ¡Tenía un 6! ¡Ahora tengo 6.0! ¡Yo estoy punto 2, mano! ¿Cómo a la vez? ¡Malo, no! Ahorita el arco lo hago ¡Ay! ¡Tengo 630! ¡Ah! ¡A la vuelta! 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 ¡Tremendo juego! Osorio ahora es que la está pidiendo rumbo Corre, 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 corre para allá, corre para allá, que no hay fuerza ¡Corre vos! Uy, pero él mueve... Ahí... Pierde Ahí... Es un carro loco Es loco Esto es muy difícil Es loco, es loco, es loco Aquí tengo todos los ojos juntos Coge Volkiner y cómetelo ¿Qué es eso? No, mano, no, mano... No, no, papá te he ubicado No, bebé Yo palo como yo quiero Uy, disculpa, no Mano, como me la tiras a ese hijo de puta balón así No, pero... ¿Qué es un p***o? ¿Son picados? ¿Piso? ¿Rubbel? No, mentira, mande me a correr A la Rubbel Me gusta, hombre El primer ávile, p***o Acá yo quiero No lo voy a pegar a mano Se descacho Descacho yo Fuera de acá, mi amor Joder, mi amor Au... El baile Le doy una ancha No Y a vos también le están pegando los piso del fulano A jajajaja Ahorita le están pegando los piso del fulano Por ahí tiene que ser el fulano, pues presentenlo Uy, se lo va a pagar Ouuuuh Si mano, es que mi hermano amigo quiere buscar un tag y si me entende Pero yo veo que hablan mucho de ese talo jugador, entonces... No, no te metes tanto. No te metes tanto. No te metes, no. Habla acá. Ah, verdad que os salió uno de nueve. Ah, es malo, es que era costumbre. No, cambie en serio de puta. Oye, Londra. Vení acá, comete un gol. Desde acá. Ah, ah, ah. Ven al mudo, oh. Tranquilo, tranquilo. Oh, yo pensé que iba a pasar a para Rubel. Yo pensé que iba a pasar a para Rubel. Yo pensé que iba a pasar a para Rubel. Mi jugador está ahí. Mi jugador fue por él, mano. Yo no hice nada. Ahí está. Ahí está. No me crees que... No. No me crees que yo he manejado. Ah, nace. Oh, buenísimo. Bebé. Oh. Que la pide mucho. Rubel, Rubel. Eh. Una correra que te vea descansado, pues. Y era muy pegado, ya. Ay. Gol de Valkin. no el reino de 0 de química con con rapa es que 0 de química rapa me le he pedido me le he pedido me le he pedido me le he pedido no me no pa el pedido este es que vos trae el bol mano es legal a rapa el man no 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 bueno no 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 bueno no 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 y que si pues ah no 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 bolsaje bolsaje oh me he comprado un plonzote oh mira yo la toco no ay Ay vale, cuantísimo Buenazo Mi bolsilla sacando el portero malparido Ay malo, nos la clavaron Lo gané Uelir Oe Ahí dale. Es un golazo Ay vale Es alegre que necesitamos Lo que Lo que Lo que hemos intentado hacer como durante Donde estábamos ken d Click El otro Sacalo Sacalo De cabeza y por qué no es co... Por qué no es como corre P. Oh, marica... Ese man es muy malo, dale. Oye, sí que vi muy malo de nuevo. Oye, mata de onda. ¿Eh? No llega otro mano. Sacamos nosotros. Ve, tiros, vamos a ver. Nosotros fueron de volcina. Se lo come, se lo come y está en buen lugar. Puta. Este es el mollo. Uy, vos ves que me desmoja. Me desmoja, me desmoja. Me desmoja, me desmoja. Ay, dale. Va, uy. Uy, Rafa. Rafael está en ti. Uy, bebé. Bueno. Es como el marco con el olímpico, güey. Ay, madre. Es como el marco con el olímpico, güey. Ay, madre. Es como el marco con el olímpico. Ay, dale. Pasa, pues. Pasa, Rafael. Ay, Rafael. Ay, Rafael. ¿Qué pasa? Yo pensé que ahí hubo ese pago contra el bombe. No, Rafael. Tenías que pasar, mano. O sea, seguir corriendo, hermano. Tienes que estar en el esquino. Ay, madre. Ay, madre. Oye, pongan presión. No, no, no. Oye, pongan presión. Oye, pensé que aquí estaba ya un jugador de acá. O lajemos todos, subimos todos, Quique. No podemos perder. Anda bajando. Defendemos, defendemos a la 5, Quique. ¿Descende? Ah, bueno. O. 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 Ahí no vale. Voy a caminar. Ahí va a breathe. Es que me adelanté un muy tosco. Mi pases tiene. Ay, ay, no vale. No me llegó ni 92. Solo cabezinas. Óh. De aquí. Es el esposa del mundo. Ejtele, que nos quedemos aquí y leuo, lo de pido... Vamo. Vamo a descender, vamos a ascender una vez y no perdemos más el tiempo. Bueno, es bueno, la marcha va a ser muy larga, ay man, todo eso me macha, ay pa' leer Yo me hacía un video culiando, eh, lo elimine Oh... Eh, no, como no... No voy, porque haces... O más que dar que Juan Diego Osa Juan Diego Osa ¡Un lazo! ¡Vamos! 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 ¡Que remontamos esta mierda! ¡Qué boom! ¡Qué caro, miyoto! Es que el único que hubo eso es Rafael, eh Eh, Rubel dijo, Rubel dijo, vamos a salir a la boca, solo el Capita no la remonta, no la remonta vamos a dejarlo ahora se va a verlo a mi no me importa lo que muchos digan hay una perra ahí que viola es una plastilla hay un hay un grupo que le pone con este grupo si, a mi ya va a aparecer que si a mi a mi a mi también van a remontar según ellos vamos a lo 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 oh no yo no sé el no es el ay 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 ah yo no la ah 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 ay ay O es el socio que esta en el grupo, pero el hombre no se vende No, no es mentira Yo y Volkiner Yo y Volkiner Yo juego eso y pues, si Volkiner es mi duro, Volkiner dijo que si algo G el rota vamos Oh bueno, a ustedes que le pasa con Mariano Ayyyy O es Krill a este de Mercado del Poppe O es que el de su? 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 Ah, anda de nuez pues Yo me voy a poner con uno de chiquitito O es que esta la pandilla, el mio que no iba a hablar porque esta en otro grupo por la Que vamos a este que no muere que? Ay hombre o soy Oreo Eh que soy Oreo Oh bueno Que esta en otro grupo Que no juegue entonces No, esta bien Bebe cuente que ni conoce dale Hermano, como va a jugar? Como va a jugar? Oye si, como me dejan visto? Le mando el voy a decir si me dejan visto, eso es un grosero Oye si, como va a jugar? Oye si, como va a jugar? Oye si, como va a jugar? Oye si, como va a jugar y esta en otro grupo Y donde esta Jesús? Oye si, como va a jugar? 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 Oye si, como va a jugar Y si, como va a jugar? Y yo acabo necesito de descuento Ahí el hombre es agrandado Eso acaso es un lujo Ah no Si yo cobi pobre Cambiamos de capitán Pero el de colombiano es el otro, el verde El de colombia es bien Vas a cambiar al uniforme pero es que perdemos No pero el de colombia es bien, el de colombia ganamos ¿Gana? Jajaja ¿Cómo lo vas a comer a posta? Cuidado de estar loco Va a utilizar un solo cuadrito hasta que va a patear Va a pillar con ese gol Va a pillar Ruben Si suave Suave Oh Mano Vea 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 no 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 y rumbe la pierda lo primero Y que suave, y que suave, y que suave, suave. Este es el espacio para nosotros. Oh, eso es un creador de club o yo, puta. Ay, vale. Vos sos el dueño del club, párate del piso, hombre, haz. Como siempre solo hay un capitán. El capitán es el único que tiene bug, al serio, ¿no? Ya. Bebe. Pus se vas a darle garotilla, pu se vas a darle garotilla. Uy, vamos, mm. Velo pues, velo pues, velo pues. Solo en juego. Coge. Ahí se me trata la mensaje que me saca. Vuelvela. Mentira, 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 mentira. Oh. Oh, pero ya voy a... Ya me iba a marcar, oh. El capi, es un capitán de verdad. Excelente. ve, ve, ve ay, ay como que lo come como que lo voy a comer sacala porque tienen arquero porque tienen arquero sacala porque tienen arquero ahi eso es una rabia no, jugo lazo, pero le pegaste mal b como que mal un arquero no romano fuera tapado y cual es un arqueo normal eso es un pasesote yo puta ahi eso es una rabia yo no quieras eso no pasa que tenemos que hacer todos los partidos probaje jajaja me arqueo en el arco donde va esta la en el patio o que en el patio o que gol de golchiner conmigo Es un arquero yo 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 Es un hijo de puta arquero El mínimo esta tapando un Rafael Estas pillando mano Mírate el corazón pues Tranquilo Lo que pasa pues Tanto que poco gente que hay acá metía Ese poco gente Ahí Es un cochino Yo ahí la controló Mano yo aquí un ganchito Mira dama Ahora loca Venga 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 amigo No mano la pedía La pedía antes muchacho el diablo Voy a tener que hacer por allá Mano la pedía antes Ay que pasa pues Mamato calmado Echelente sube Ese es el pelo al lado 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 De volvela De volvela Golazo No mi copa es muy malo No mi copa es muy malo Como te vas a tirar al arquero pues Esa no es que esta mía mano Yo le un vi cuadro y le dos patas así Y eso que es mi pato ahí Vea lo que vea Eso es penal Que no lo pintan Ahí es una mentira o yo O vea eso A ver Mano iba a correr Y ese que fue Ay No mano Ay vale Mi copa no tiene a Daniel Ay vale Joder Hacele mocha a la uña Casi le hace el pedicure Pásala vea acá Tocó criticando todo Coge Tocó criticando todo Coge Velo Velo Ve Soy un viejo yo Soy un viejo yo Soy un viejo yo Ojo Eso de Ronaldo Silva lo hace Ey Lo hice mi hija lo hice Usted lo hizo o no? Ya la ca 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 Son los Capitanes No soy Que balonazo we Que balonazo we Ay Vale no se Por culpa es la culpa mía Ay No nos diste cuadro Ay Usted no me reclame nada Usted no me reclame nada Está guapo Que hice Un mamá Ve Gol tuyo ve Juego mío No se Mariano rinde más de freno Juego 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 Ahí subo un chicle ¿Yo? Juego ¿O qué? Eso es un chicle Es puro super coco Ahí Oh a Rubén Vamos a criticarlo allá Juego Vamos a moverlo allá Oye ¿Qué pasa pues? ¿Por qué te saliste después de puta? A ver Que te saliste a un chicle Oye 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 Mariano pared Que se meta jod jesús y maría jesús y maría jesús le dio pues al otro Mano, hundí pausa, te lo juro No, Mano, es que el hundí sin cubul, para una rapa es el hundí pausa El hombre de allá voy a dar al pausa No, pero vea, vea Le reparo el dedo hasta el pausa Gol, ahí Ese man tan pequeñito, cabeceando, cubrilo, rumbe Todo para arriba, todo para arriba, todo para arriba Oh, ahora me le reboto de balón Alguien le pego un... ahí vale, ni sé Cualquier cosa, miren el mapita que es algo chuso Está bien, entonces, si se mueve para allá O sea, si no voy, se la toque Ay Uy, ay, qué pedo, papá Sí El hombre me tiró un ladrillo Ay Salió en cara, salió en cara Ay, yo el hueco ahí, ay... Gol Ay, dice así la tapa, ese hijo de puta Gol Quintero, ¿por qué no jugas de portero, mano? Vos estás loco, mano Joder, yo tengo un portero con 5 skills Ay, arquero que juega la tapa toda Joder Ay, gol Joder Joder, yo me... Pregale, Rupert Pregale Cámbiala Venga Venga Joder No me la paga con rabia No me la paga con rabia así, vio Oye, Rupert Oye, Rupert, está loco, ah... Ahí está Uy, 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 uy Ay, Dios, man Ay, la pasó a la arquero Joder, yo entiendo los jugadores que estoy flipado, vale Cuando le arrancan el balón a uno, mano, uno queda como que... Como mareado, yo no sé cómo se crea a uno y uno demora un año en volver a correr el ritmo Joder Perdieron, perdieron, perdieron Joder Ay, no Perdieron, perdieron, perdieron Madre mía, está marcado el Jizu Bueno, el Tiner comía Mano, también lo que soy de puta, son más fuertes que yo A quién de los dos, a quién de los dos Nooo Uy, no la agoté Se lo llame, eh Vale, Maldonado El hombre está acá en el medio, yo A ver... Tiene que ser jugada con vos, por qué No, yo la pedí la más de aquí nomás, no está racón Eh, con toda la guía una para arriba No vas a entrar, no vas a entrar Ayy Tiene que ser jugada con vos Jajaja, bebé Te lo juro que vi como... Tiene que ser jugada con vos La de la huelkin, eh No, y se pasa aquí Uy, el pase para aquí en el apago El único que estaba abierto era yo Ahí tiene una patada la huelga No, mano, ya no puedo Oh, oh, oh Oye, el que se entra o no se entra Un psicopata yo Eh Ahí está el... Ay, gol de Rafael, aquí me quedo Y yo a ver si el hombre come eso Jajaja ¿Y qué Messi? Maldala porque ahí no me lo bebelo, eh Bebelo, pues Ahí sí se une Se une a la mierda nomás No, lo ignore, lo ignore Lo ignore, lo ignore Se une a la mierda nomás Dile Que yo me sé tu pose favorita Que tal lo mando y que eso te excita Bueno, Rumi Cuando le coge, le coge Ahí 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 sí Abrila, 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 abrila Abrila, abrila, abrila ¿Volperio la quiere? Epa Ahí Ahí, hombre Oye, no Y me iba a devolver No, no No, no Se te va a devolver No Hola Ey Ya estoy solo, es verdad Ahí Lo cual de eso Boom Vuelazo No se me digan ¿Que era? Parate, Fueron Me tienes que tirar el piso Vete, pase cada pedido Esperanza, locura Esperanza, locura Oye ¡Dáselo! ¡Dáselo, Osorio! Oooo Y ahora sí la bajada Noo No me arme, muy arme Oye, pero ya no ganamos ¡Gane! Gracias hermano, gracias. Gracias, profe. Y a Rafael, que coma mierda, si me pu... Ahí, di que cero entras y lo que querés. Nah, mentira yo. Vamos a decir a Rafael, vos sabes que... vos sabes mi papá. Salganse rápido, salganse rápido, muchachos. Salganse porque ya no vamos a salir. Ay, pues sigue en el siguiente, mano. Te dan 12, mano. Ya ha llegado la mierda. A mí me dieron dos puntos de habilidad, nos salimos a ponerlo. No. Ponele ritmo a C10. No se toman en alguna rabia, vale. Ponele ritmo y tiro, que el físico importa, pero más importa el ritmo y el tiro. ¿Vos qué has sabido, hombre, Rafael, o? ¿Qué rico, no? No, yo no tengo tiempo de tiro. ¿Qué es loco? 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 Déjalo, déjalo, que es el mejor... el mejor... el mejor pie. ¿O no, Rupert? No, pero yo, yo. Ay, la rabia, la tiene Rafael, yo no. Oh, yo, ¿por qué me nombra? No, hombre. Vos sos un Hater. Vos sos un Hater, Rafael. Vos sos un Hater. Vos sos un Hater. No, y hablando de eso, vení. Hablando de ritmo, hablando de tiro, espérate que yo creo que yo le cambié un poco aina a alguien. ¿Cuánto ritmo tiene tu día? ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡El A22! ¡No me amé muerto! ¡Ojo! Oye, mi... 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 ...me analiza... Tiene 92 de ritmo, 76 de tiro, 81 de pateo ¡Mmm! Pero, pero, pero... ...el tiro fe, es que 76 Ey, yo cuando soy DJ yo no pateo El hombre, el hombre tiene el ritmo en un extremo ¡Ahí vale! Ey, yo cuando soy DJ, pateo señor Cambio el nombre así ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Puede ahí vuelve? ¡Mmm! Bueno, porque no sé aquí yo no puedo hablar ¡Uy, yo te estoy diciendo algo malo! ¡Ay! ¡Joder! Pero no, 90 y pico no, ¡obre! Por ahí unos 85, 80... ¡Mentanse puede! ¡Mentanse puede, muchacha! ¡Ahhh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Muchacha rosa... ¡Pas Fire�이! ¡Salsa rosa! joder rubel que pasan puente ay me dieron tercera mejora ya vengo voy a ponerme la tercera mejora mientras llego a rubel que voy a ponerme una de tiro y ya bueno entramos en la plantilla yo me acabo de salir no puede o que después uno le habla mal y dice bueno y dice bueno estoy hablando feo yo nada mas dije si no puedo pero me puede responder si o no ay rubel porro ue rubel nada mas ponerle ritmo ni ya no jodas mas como ron y ron tiene como 3 de tiro no quédate con 4 yo que te lo hicieras 4 y 4 y ritmo de 4 a 5 pierna mala casi no hay diferencia no va a faltar rubel no falta nadie mas fuera de 3 a 5 si te entiendo pero el 4 a 5 casi no si 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 ¿Qué? ¿Vos son de 10? No pasa ninguna Mi jugador tiene 94 de ritmo 90 de tiro 75 de pase 88 de regate Tiene 4 y 4 Bien, no hay nivel Oye, dale listo peo 87 Cuando me den los 12 Yo es como con 90 Mentira que ese fue de un tiempo ya difícil De subir media 12.2 y como en el 15 Dieron los 12 Al 20 Y de pronto al 30 La mitad Cr갑os Crcapas Un interna St eternity La mitad Encuentí Subtitul ¿Qué? Enloqueció una del comienzo Pero hombre, no le vas a dejar el balón y ya está pidiendo ¡Oh, oh, oh, oh! Ahí 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 uno controlando la máquina Vean eso, el narraor ya no dio campeón de liga, oyó ¡Cámbiala, cámbiala! ¡Ay! Me rabia dijo que somos campeón de liga Si, yo me acuerdo que sí Ooooo ¿Sabes que te puedes hacer? ¿Cuál es el punto de tiro, pues? Normal Mano, ponete 5 y 5, eh, 4 y 4 Cuento es que coge un Ve Si Ve, quítate Quítate Ve, quítate la 5 y 5 Te da 10 puntos Esos 10 puntos y lo metes al ritmo, pues Ay, mi compa es bruto Mi compa, cómo va a fatiar de ahí Eee, la acabó Oh Cuidale, pues Bueno No Así, así Cuándo, cuándo, cuándo Cuándo, cuándo Cuándo, cuándo Porqué, qu wonde, ese que tiro, por lo cavo es Vellame Ahí Vell Commissioner a la que vayale que vayale damela a mi rupee coge volkiner voy a pegarle mas duro mal desmarque del 10 ni guayaputa capitán corro,corro,corro,corro voy a volkiner,deja volkiner ayyyyy me critiquen que veo como les pongo la cobra y pedo como la dejo pasar no volkiner que sabe papay no te nego pasa ni mierda esta la mierda owww oww oh ya bendito a los que ya osea que yo la dejo pasar para que mi compa remate Ya fue, ya, no te desbordes He metido un balinazo y lo hubiera botado Dijo pero... Ahí... Casio le sale 10 Es que me iba a salir... Es que me iba salir you acá todo ¿idé vas a sektarle en serio eso? ¿Eso qué donde... Ruber No, y como hay un manaje ahí cubriéndome, por eso no... ¿Qué estás aquí, eh? ¿Qué estás aquí, eh? ¿Quién para el centro? ¡La misma, la misma! ¡Ay, eso es cochinada, eh! Eso es que es cochinada, eso es que es cochinada, eh! ¡Ay, la misma, la mía, hermano! Yo en Lundia reuní, ese fue hacia atrás, eh! ¡La misma! ¡Ay, me la negó! El hombre hijo no, yo no sabe sentar Sí, sí, sí ¡Oh! Ahí está, ahí está el pase, eso es un pase, un pase pared ¿Qué pasa, pues? Es un pase pared O sea, no sabe ni qué hacer, no sabe ni qué hacer Pero mira, vuelve y le va pegada ¡Ahí! ¡Ay! ¡Ele, hermano, que mi hija! ¡Ay! ¡Este está yo tan feo, qué! ¡Ay! ¡Ningún me tienen que decir que yo voy a hacer papá de patria! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y ahí uno hicieron los perfumes! ¡Ah, no! ¡El pedazo de nosotros nomás! ¡Ah! 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 ¡Es que hicieron los perfumes! ¡Nomás! ¡Ah! ¡Volquimero Roja! Bueno... Haciendo... Haciendo... ¡Ay! ¡Ah! 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 ¿Listo? Ojo, te del mundo me puedes dar un paso para que empujara Oooo Aaaaaah Ustedes son marica O yo todo lo... Uno, uno esta hablando de FIFA Y esta gente mal tensando las vainas Ustedes saben un poco A ver Esta mano Velo, veelo, veelo, ahora se empujaba a balones Ay no!! No lo vas a hacer, yo lo escupí Jajajajajaja A esto no me quiere entrar, vale Ayy Ooooooh Ooooooh Ooooooooh Marino lo tiene corrompido ya Vamos Ooooooh Joder, escuchen un pego pues ¿Que nos reimos o que? Lo escucharon ¿Nos reimos? ¿No me va a responder nos reimos? No mano, eso ya de alguna vez Ustedes no nada, usted después ya, cállate Me cayó usted en el parido Es el molerido Rafael le dice hola Y dice más vos tu mamá huya puta malvario Ahí el molerce vis Mariano, dice eso Mariano Me lo dijo que hoy le dije ¿Cómo fue? Me dijo que fue como fue Me dijo que fue como fue Y me pensé schöne para ir como fue El hombre me diqué como fue Uh, es mariano, mariano 5 de giros largos Oye, oye, oye Oye, 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 oye Oye, oye Oye, oye Uy, ¿qué le pasó a Osorio? Uy, ¿qué le pasó a Osorio? Uy, es que hoy en la tarde yo estaba comiendo en el grupo y yo le dije, oye, ¿cómo fue? Y el hombre llegó y me dice que, oye, ¿cuál, cómo fue? No me pensé Oye, deja como vérsela ahí, hola, coño, bebé Ay, oye Ay, oye, oye Ay, oye Osorio, iban los dos todos en el punto penal y se lo comieron Ay Si, bueno, a mi me a mi me comí una hembra, hermano se llama María ¿Qué, Esperanza? ¿Usted se irá? Se llama a una hebra que era que se llama María Ah, bueno Se peló Se peló Se peló Se peló Se peló Oh Pasadas en las dos, bebé Ya Yo veo Ahí Ahí Ay, bájale Yo veo cuando la paso, yo voy al final de la De la De central Para defender como te defiendo con Quimpenbe Uff Quimpenbe? Uff Con Quimpenbe y lo aburrí Un Cállate ¿ Quimpenbe? P Sow No hay jajaja y que quiere que le bote de click como el hombre vente la va que aquí va a correr y lleve la tireza y que quiere que le bote de click esto es una mierda yo no se hace que le voy a acudar mirame mirame no es más solo la volkiller voy a dar pase después en volkiller no oe rober por que dijo que solo empujaba balones no 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 yo creo que eso fue lo peor que fue a ver oe si te lo juro que si es que le dijiste a la otra que empujaba balones y no va a pase porque quiere hacer un gol de allá para decir que no solo empujaba balones o sea que es la única forma que volkiller haga gol eso dijiste oe no no es mentira no no es mentira pero ya ya se motivó el otro hace un gol desde por allá que de pase hablale claro que es capitán y 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 como te sentís mano bien y 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